¡Suscríbete al canal! Una de estas historias nos relata el peligro que representa abrir la puerta después de escuchar tres golpes consecutivos en la entrada de nuestro hogar. Todo comenzó como un rumor que se fue esparciendo de boca en boca, un rumor que contaba la historia de dos pequeños, uno de ocho años y su hermano de doce. Estos chicos amaban la celebración de la noche de brujas como la mayoría de los niños. Gustaban de disfrazarse de sus personajes favoritos y salir a pedir dulces acompañados de sus padres, quienes eran cómplices en la elaboración de sus disfraces y las caminatas nocturnas en búsqueda de golosinas. Sin embargo, todo cambiaría la noche del 31 de octubre, una en la que, apenas minutos después de haber regresado de su habitual colecta de dulces, los padres de los niños recibieron una inesperada llamada en la que les avisaban que uno de los hermanos del papá había sufrido un terrible accidente automovilístico, que lo había dejado en condiciones de salud bastante graves, por lo que tendrían que salir de emergencia. Antes de irse, les dejaron una única y muy clara instrucción. No debían de abrir la puerta a nadie. Los pequeños prometieron obedecer y tras la partida de sus padres, cerraron la entrada con candado para posteriormente sentarse en la sala a ver el especial de Halloween de su caricatura favorita. Algunas horas después, un ruido los sacó de su concentración. Alguien había dado un pequeño golpe en la puerta de madera. Tras pensar un poco, decidieron abrir, desobedeciendo la indicación que sus padres les habían dado. Del otro lado estaba uno de sus vecinos, un pequeño que ya iba de regreso a su casa, pero que quería unas cuantas golosinas más. Los chicos de la casa tomaron una bolsa que tenía unos cuantos dulces y la vaciaron en el tazón, del cual repartían para ofrecer algunos a su conocido, quien agradeció y se retiró a su hogar. Esta situación se repitió en dos ocasiones más, pues no había tantas personas en la calle ya. Hasta que poco después de la medianoche, cuando el sueño comenzaba a pesar sobre los dos pequeños, alguien más golpeó la puerta. Pero en esta ocasión fue diferente. Tres golpes fuertes y secos resonaron al interior de la casa. Los pequeños se miraron el uno al otro, pues extrañamente, ambos tenían la inexplicable sensación de que algo no andaba bien. Aún así, los dos se levantaron a abrir con el tazón de golosinas en la mano, pero para su sorpresa, no encontraron a nadie al exterior. Después de esto, decidieron volver a cerrar con llave y recostarse en el sofá de la sala a esperar a sus padres. No pasó mucho tiempo hasta que se quedaron dormidos. Más tarde, a eso de las tres de la madrugada, alguien abrió la puerta. Eran sus padres, que habían regresado del hospital, y se encontraron con la televisión encendida, mostrando las típicas barras de colores que indican el fin de las transmisiones, y al más pequeño de sus hijos, durmiendo plácidamente en uno de los sillones frente al aparato. Sin embargo, el más grande no estaba. Asumieron que podrían encontrarlo en el baño, cosa que no fue así, y después lo buscaron por todas partes. En su recámara, la cocina, el patio, no había una sola señal de él. Lo más extraño era que la casa estaba completamente cerrada por dentro, así que era imposible que se hubiera escapado, y aún así, no estaba por ningún lado. Pero, simplemente, el niño se había esfumado. Nadie sabe con certeza qué fue lo que tocó la puerta tres veces, pero todo el mundo cree que fue lo que se llevó al pequeño de tan solo 12 años de edad. ¿Para qué? Es algo que, al igual que su paradero, tal vez jamás sabremos. Así que si tú escuchas tres golpes fuertes y secos en la puerta de tu casa durante la noche de Halloween, evita abrir, pues quién sabe a qué aterradora entidad estarás recibiendo en tu dulce hogar. A mediados de los años 90, una joven surcoreana llamada Jung Jung-sung se estaba mudando a Virginia, en Estados Unidos, para vivir con sus tíos y estudiar en una escuela norteamericana. Apenas llegó al nuevo continente, retomó sus estudios de secundaria, y al terminarlos, fue aceptada en la Universidad Estatal de Pensilvania, donde comenzaría una especialización en artes integradoras, una carrera que combinaba ingeniería, comunicaciones y ciencias. Según las personas cercanas a ella, quien para este punto había cambiado su nombre a Cindy Jung, era una persona sumamente dedicada a sus estudios, con una meta claramente fijada en graduarse y que solo dejaba de estudiar cuando estaba en alguno de sus dos trabajos de medio tiempo. Su vida era sin duda muy ajetreada, por lo que la noche de Halloween del año 2001 decidió tomarse un respiro. Preparó un disfraz, el cual consistía en una falda blanca de tenis, una pequeña esfera de peluche a modo de cola y un par de orejas de conejo, y se dirigió, junto a sus amigas Stacy Paik y Lisa Kim, a una fiesta de disfraces que tenía lugar en un bar llamado Players Night Club. El grupo estuvo ahí hasta las 2 de la mañana, hora en la que se fueron al departamento de un amigo para seguir con la fiesta y jugar videojuegos. Dos horas más tarde, estaban dejando a Cindy en la entrada del edificio de departamento Spark, en la avenida Clinton, lugar donde la joven vivía, y esa fue la última vez que la vieron. Después, durante el día, su compañera de cuarto regresó de un viaje en el que había ido a visitar a su familia, y tras volver al departamento, notó la ausencia de la chica, lo que no era extraño, pues Cindy podía estar en la escuela o en alguno de sus trabajos. Además, la casa estaba cerrada con llave, y todo estaba en su lugar, por lo que no había un solo motivo para que la joven se alterara. Sin embargo, las horas fueron pasando, y nadie sabía dónde estaba la chica surcoreana. Al cabo de tres días sin información al respecto, sus amigos decidieron dar aviso a las autoridades, quienes comenzaron a movilizarse y a investigar lo sucedido. Lo primero que hicieron fue revisar el apartamento, donde encontraron la mochila que llevaba esa noche en la fiesta, su celular y un juego de pestañas postizas, que había utilizado como complemento del disfraz de conejo que portó durante su desaparición. Lo único que faltaba eran sus llaves y un bolso de mano. Esta evidencia sirvió para confirmar que Cindy estuvo esa madrugada en su apartamento. También se revisaron sus llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos, con el fin de buscar algún indicio que mostrara si la chica tenía intención de escapar, o algo por el estilo. Pero no se encontró nada. La hipótesis que se tejió entonces fue que Song había llegado a su apartamento y tras quitarse las pestañas y dejar lo que llevaba cargando, tomó su bolso y se dirigió posiblemente a una tienda 24 horas que se encontraba cerca, con la intención de comprar algo, pero nunca llegó a su destino, pues probablemente había sido secuestrada. La noticia rápidamente se regó y una gran cantidad de personas se sumaron a las búsquedas en las zonas boscosas cercanas. Lamentablemente, no hallaron un solo rastro de la joven. Días después, un hombre se acercó a la policía y aseguró haber visto a un hombre forcejear con una chica muy parecida a Cindy para subirla a un coche en el distrito de Chinatown, en Filadelfia. Según el testigo, el hombre arrastró a la mujer hasta el auto mientras le gritaba, ya déjanos en paz, al mismo tiempo que la chica pateaba y gritaba desesperadamente. Se hizo un retrato hablado del sujeto en cuestión, pero jamás fue encontrado, pues no había suficiente información sobre él. Dos años más tarde, en el 2003, se presentó al ladrón de bancos y criminal en serie Hugo Zelensky como sospechoso de la desaparición de Cindy. Según un informante, este hombre había secuestrado a Song con la ayuda de Michael Kerskowski, encerrándola posteriormente en un refrigerador, hasta que perdió la vida. Tras ser interrogado, Zelensky admitió su participación en el secuestro, pero no en el homicidio, pues eso había sido completa responsabilidad de Kerskowski, quien se quedó con las orejas del disfraz a modo de trofeo. Según el criminal, todo fue parte de una confusión, pues ambos creyeron que era una trabajadora sexual, por lo que la secuestraron. Además, agregó que el cuerpo se encontraba enterrado en su propiedad en Lucerne, en Pensilvania. Tras esto, la policía fue a investigar, pero solo encontraron cinco cadáveres, pero ninguno era de Cindy. En cambio, encontraron el cuerpo de Kerskowski y también el de Tammy Fassett, su novia. Esto llevó a las autoridades a un callejón sin salida, pues de los tres sospechosos, uno había fallecido, el otro no sabía ni siquiera si realmente había existido, y del último carecían de pruebas suficientes para comprobar su participación. Posteriormente, encontraron más cadáveres en la propiedad de Zelensky, sin embargo, ninguno de estos pertenecía a Song. Al final, este sujeto fue encarcelado por haberle quitado la vida a estas personas, pero jamás se comprobó la participación en el secuestro de Cindy, por lo que el caso sigue abierto hasta el día de hoy, esperando alguna respuesta de las autoridades. Luis era un chico de 15 años que estaba en esa etapa donde sientes que ya eres lo suficientemente grande como para ser tratado como un adulto. Esto lo había llevado a distanciarse de su familia y pasar el tiempo encerrado en su habitación, ignorando al mundo entero, incluyendo a Benito, su hermano menor, con quien ya no jugaba más. Benito tenía 7 años y era un niño alegre y bien portado. La noche de brujas, el niño se había puesto una sábana blanca encima a la que le había recortado dos agujeros como ojos y así, disfrazado de un clásico fantasma, planeaba salir a pedir dulces junto a su hermano, pero Luis tenía otros planes. Sus padres habían salido de casa y Luis había acordado llevar a Benito por sus dulces, pero de última hora decidió que no tenía ganas de salir, así que planeó algo para que su hermanito no lo molestara. Le dijo al niño que jugaría a las escondidas y que después de eso irían a pedir dulces. El plan era muy simple, hacer que Benito se escondiera y jamás ir a buscarlo. El niño ilusionado buscó el mejor escondite mientras su hermano contaba. Al finalizar el conteo, Luis encendió la televisión y disfrutó de una buena película de terror hasta que eventualmente se quedó dormido. Sus padres lo despertaron a eso de las 3 de la mañana preguntando por el pequeño niño, pero el niño no apareció por ningún lado. Lo buscaron por toda la casa y también en el patio. Le preguntaron a los vecinos pero nadie lo había visto salir y Luis jamás volvió a ver a su hermanito. Lo que sea que le haya pasado sigue siendo un misterio. Lo único que Luis sabe es que desde entonces cada Halloween ve a un niño pequeño cubierto con una sábana blanca fuera de su ventana y este desaparece de un instante a otro. Donde sea que Benito esté, lo único seguro es que sigue esperando a que alguien por fin lo encuentre. Una noche antes de Halloween mis amigos y yo fuimos al centro comercial para comprar algunas cosas de último momento. Fuimos al pasillo donde estaban las máscaras, los accesorios y los disfraces en general. Estando ahí nos topamos con un sujeto algo extraño. No pudimos verle el rostro pues estaba probando la máscara de un payaso. Pero su ropa parecía estar sumamente sucia y para ser sincero olía bastante mal. No le pusimos mucha atención, simplemente tomamos lo que queríamos y fuimos a pagar a las cajas. Unos 10 minutos después, mientras caminábamos por el estacionamiento del centro comercial, ya era de noche y estaba lloviendo como es habitual en octubre. Vimos de nuevo a ese sujeto, aún llevaba esa misma máscara de payaso y solo estaba ahí parado bajo la lluvia entre la oscuridad. Nos pusimos un poco nerviosos, pero solo seguimos caminando, avanzamos algunos metros y al voltear hacia atrás, lo vimos, él estaba siguiéndonos. Ahora sí, estábamos realmente nerviosos, así que comenzamos a caminar más y más rápido y él también lo hizo. Fue entonces cuando corrimos y él corrió detrás de nosotros. Lo más extraño es que no decía ni una sola palabra y no hacía ningún ruido, simplemente estaba persiguiéndonos. Nos siguió por unas dos calles más hasta que lo perdimos y eso fue realmente espeluznante. Pero lo peor, al menos para mí, vino al día siguiente en Halloween, pues al salir de mi casa ya con el disfraz puesto, lo primero que vi fue aquella máscara de payaso abandonada en la entrada principal de mi casa. Después de ese día, no pasó nada más. No volví a ver a ese sujeto, pero estuve paranoico durante semanas pensando que algo terrible podría ocurrir. Hasta el día de hoy, no logro explicarme qué demonios pretendía aquel hombre. Cuando los niños de la escuela primaria de Riverwood, en Australia, salieron al recreo, no imaginaron lo que encontrarían en su casita de juegos. En la inocente casita hecha de madera, los pobres niños se encontraron con algo difícil de olvidar. Y es que en el suelo, había más de un litro y medio de sangre derramada. muy asustados, los niños notificaron a sus maestros, quienes a su vez, llamaron a las autoridades correspondientes. Las pruebas realizadas a las muestras, comprobaron que la sangre era humana. pero lo más misterioso del asunto es que debido a la cantidad de sangre encontrada, estaba claro que la víctima no habría podido ser capaz de levantarse e irse del lugar. Jamás se encontró al responsable y las pruebas de ADN no fueron capaces de encontrar al dueño de tanta sangre, por lo que el caso aún sigue sin ser resuelto. Una Ouija diferente Existen muchas maneras de contactar con el más allá. Tal vez la tabla Ouija es la más conocida, pero el método que les mostraré en esta ocasión se dice es mucho más efectivo, aunque funciona mejor cuando la conexión entre nuestro mundo y el bajo astral es alta, es decir, durante la noche del 31 de octubre. No importa realmente la hora a la que realices esto, lo importante es que sea durante la noche de brujas. Puedes realizarlo en prácticamente cualquier sitio, un edificio abandonado o con fama de estar embrujado, en algún parque, en la escuela. Solo asegúrate de estar seguro de querer ponerte en contacto con algo que viva ahí. Es de decir que se recomienda que no lo hagas en tu propia casa, principalmente por motivos de tu propia tranquilidad mental. Necesitarás una amiga o amigo que esté tan loco como tú para que quiera intentar esto contigo. Para esto solo necesitarás lo siguiente, un par de hojas de papel, un par de lápices, marcadores o cualquier cosa con la que puedas escribir claramente, una moneda de cualquier denominación y la valentía suficiente para hacer esto. Lo primero que deberán hacer será cortar el papel en 20 pequeños cuadros. Cada uno tomará 10 así como uno de los marcadores para escribir. Deberán sentarse en el suelo muy cerca uno frente al otro y lanzar la moneda al aire en un volado. Aquel que pierda en este volado será denominado como el receptor y el ganador será quien realizará las preguntas. Una vez que cada uno tenga su rol asignado deberán colocarse de espaldas uno del otro y al mismo tiempo decir las siguientes palabras. Si hay alguien aquí que ya no esté vivo o que nunca lo haya estado le pido con respeto que este papel y estas letras sean el conducto para su comunicado. Una vez hecho esto quien fue denominado como el que hará las preguntas deberá escribir lo que quiera que el ente le responda escribirá una pregunta por cada trozo de papel haciendo así 10 en total. Asimismo el receptor deberá escribir una respuesta en cada uno de sus cuadros de papel. El receptor no deberá conocer las preguntas simplemente escribirá lo primero que le venga a la mente. Podría ser un número un nombre propio o cualquier cosa. Ya que se supone que el ente será quien estará hablando comunicándose a través del receptor. Una vez que ambos acaben de escribir solo será cuestión de dar lectura a sus preguntas y respuestas para así encontrar cuál corresponde a cuál. Si bien este juego ritual no es precisamente peligroso se recomienda que quienes lo jueguen no sean personas susceptibles a este tipo de temas pues algunos han reportado ver sombras o tener encuentros aterradores poco después de haberlo intentado especialmente aquellos a quienes les tocó fungir como receptores. Muchas personas creen que el mal que normalmente nos rodea tiene una predilección especial por el 31 de octubre para fortalecerse y salir de la oscuridad en la que se esconde durante el resto del año aprovechando el anonimato de los disfraces y las máscaras para este plano existencial. Una clara muestra de esto es la historia de la casa misteriosa. Esta leyenda relata la experiencia de un grupo de amigos todos de entre 9 y 13 años quienes salieron una noche de brujas para pedir dulces ataviados con disfraces que en su intento por lucir aterradores terminaban siendo tiernos y llevando cada uno un saco en la mano con la intención de llenarlo de una gran variedad de golosinas. El pequeño grupo recorría las casas de su vecindario golpeando las puertas y repitiendo la imprescindible expresión de dulce o truco para recibir a cambio algunos dulces. Serían aproximadamente las 10 de la noche cuando en su recorrido los chicos se toparon con una casa enorme que los cautivó por completo. Era bellísima con un patio bastante extenso y en él se levantaban enormes inflables con forma de brujas y zombies así como una gran cantidad de calabazas talladas en cuyo interior había velas que servían como iluminación para la oscuridad que inundaba el pórtico de la vivienda. El grupo estuvo varios minutos observando con detenimiento y fascinación aquella hermosa vivienda hasta que decidieron que era hora de tocar la puerta y pedir su dotación de dulces. Sin embargo cuando estaban a punto de atravesar aquella pequeña puerta de madera en la cerca todos se detuvieron pues recordaron que en ese terreno nunca había estado una casa y no no estaban equivocándose ni imaginando cosas pues justo el día anterior habían estado jugando ahí mismo en ese mismo lugar que tan solo 24 horas antes estaba completamente vacío. Todos decidieron que era mejor irse pues la situación se estaba tornando sumamente perturbadora por decirlo menos sin embargo uno de ellos estaba aferrado a conseguir los dulces que esa casa podría ofrecerle por lo que después de llamar cobardes a sus amigos avanzó hacia el interior del terreno hasta llegar a la puerta la cual golpeó mientras repetía en voz alta dulce o truco. No pasaron más de 10 segundos cuando la puerta se abrió lentamente frente a él dejando escapar un delgado hilo de luz del interior el niño estaba emocionado de pie frente al pórtico mientras esperaba sus golosinas al mismo tiempo que sus amigos veían con bastante asombro la escena asombro que rápidamente se convirtió en terror pues del interior de la casa salió una mano enorme y cubierta de pelo cuyos dedos terminaban en unas afiladas uñas largas y con una apariencia bastante aterradora esta mano sujetó al chico de la cabeza y con muchísima fuerza lo jaló hacia adentro sin darle siquiera tiempo de forcejear tratar de defenderse o gritar el resto del grupo soltó un grito de terror al unísono y salieron corriendo para pedir ayuda los padres del chico no tardaron en llegar solo para encontrarse con el terreno vacío y sin un solo rastro de aquella enorme casa misteriosa esta simplemente había desaparecido junto con el pequeño niño al cual jamás volvieron a ver o al menos por muchos años pues ya cuando los amigos eran adultos se toparon de nuevo con aquella misteriosa casa también en una noche de brujas en una de las ventanas de esta casa pudieron ver a su viejo amigo con la misma edad que tenía el día que desapareció él estaba sonriendo de forma bastante macabra mientras se llevaba una gran cantidad de dulces a la boca y además los invitaba a pasar para este suceso nos remontaremos bastantes años atrás específicamente al Halloween de 1955 ese día una mujer llamada Marilyn Damon de East Meadow en Long Island Nueva York fue al supermercado con sus dos hijos Pamela y Steven de solo 7 meses y 3 años de edad respectivamente como era de esperarse el lugar estaba abarrotado por lo que la mujer decidió dejar a sus hijos justo afuera de una panadería a la que entró por menos de 2 minutos el problema vino cuando salió del negocio pues ninguno de los dos pequeños estaba donde los había dejado Marilyn entró en pánico y comenzó a buscar a sus hijos mientras pedía ayuda de forma desesperada los visitantes del centro comercial dieron aviso a las autoridades y en conjunto comenzaron a peinar las zonas aledañas dicho esfuerzo dio como resultado el hallazgo de la pequeña Pamela dentro de su carreola a varias calles del lugar sin embargo de Steven no había rastro alguno el caso fue expuesto a la población en general esperando tener su ayuda inclusive los padres del niño llegaron a ofrecerle perdón a quien sea que lo haya sustraído asegurando que si lo devolvían no iban a presentar ningún cargo ni hacer una sola pregunta al respecto la única respuesta que recibieron llegó tres meses después una serie de cartas en las que se pedían rescates que fluctuaban entre los 3 mil y los 14 mil dólares dichos mensajes los llevaron hasta un estudiante de la universidad de Columbia quien había visto el caso en la televisión y pensó que podía ganar algo de dinero con él obviamente no tenía nada que ver con la desaparición ni siquiera tenía información al respecto dos años después una nueva y triste esperanza llegó para los Damon en Filadelfia habían encontrado una caja de cartón con el cuerpo sin vida de un pequeño de aproximadamente tres años de edad con los ojos y el cabello del mismo color que Steven además de una cicatriz que coincidía con una que el pequeño desaparecido tenía sin embargo al cuerpo le faltaba una segunda cicatriz que el hijo de Marilyn poseía aún así se le hicieron pruebas de ADN las cuales no coincidieron con Steven el pequeño hijo de los Damon seguía desaparecido los años fueron pasando y la información sobre su paradero no llegaba al menos hasta 2009 cuando un hombre de Michigan llamado John Barnes salió a la luz pública asegurando que desde pequeño sintió que no pertenecía a su familia por lo que ya de adulto decidió investigar a los nacidos en la década de los 50's y sus desapariciones sus indagatorias lo llevaron a deducir que él era el mismísimo Steven Craig Damon sin embargo nuevamente el ADN no coincidía con el niño desaparecido así que Steven y John eran personas distintas el caso volvió a quedar detenido por años y hasta la fecha de hoy sigue todavía así suponiendo que el hijo de los Damon sigue vivo actualmente él tendría 70 años de edad existe una leyenda que no es muy conocida pero que sin duda ha dado bastante de que hablar lamentablemente aquella historia que habla sobre personas malintencionadas que dejan navajas dentro de los dulces o a veces veneno para después repartirlas entre los pobres e inocentes niños que solo buscan celebrar un año más de Halloween ha sido más que una simple leyenda y existen algunos casos reales donde cosas así han pasado también se dice que algunos enfermos han aprovechado el caos y la confusión que puede generar las decenas y decenas de niños caminando por las calles utilizando un disfraz y han llegado a raptar a varios de estos pequeños que jamás volvieron a ser vistos pues bien la leyenda en cuestión habla sobre estos pequeños que lamentablemente perdieron la vida en estas fechas y como algunas personas los han llegado a ver paseando por las calles utilizando los mismos disfraces coloridos que portaban aquel fatídico día en el que esa persona les hizo daño y no solo eso pues también se cuenta que estos niños hacen acto de presencia frente a las personas responsables de su dolor atormentándolos constantemente en este día convirtiéndose en ilusiones e imágenes completamente horribles pues se ha dicho que algunos de estos hombres que si fueron capturados cada 31 de octubre muestran mucho miedo y dicen haber visto a alguien dentro de sus celdas incluso algunos de ellos no han soportado todo esto y finalmente han decidido quitarse la vida una leyenda extraña pero que brinda una especie de paz a todos aquellos que alguna vez hayan temido por su vida gracias a las personas que buscan arruinar el Halloween y la alegría que esto trae para los pequeños niños nunca me ha gustado el día de brujas sé que es divertido disfrazarse y todo eso pero hay algo que no me deja tranquilo durante esa fecha siempre he sido muy perceptivo con las cosas paranormales y se dice que durante Halloween los espíritus y los demonios tienen permiso de caminar entre los vivos no sé si eso sea cierto o no pero al menos a mí siempre me han ocurrido cosas muy raras durante esta fecha hace unos años precisamente en la noche de brujas me quedé solo en casa mis padres fueron a una cena y mis hermanos salieron a una fiesta así que yo me quedé viendo series de Netflix serían como las 11 de la noche cuando escuché ruidos extraños en el jardín en un inicio creí que serían niños haciendo alguna travesura típica de estas fechas así que me asomé pero no había nadie volví a la sala de estar pero apenas me había acomodado de nuevo en mi sofá cuando escuché nuevamente aquellos ruidos eran una especie de gruñidos parecidos a los que hacen los perros pero mucho más graves más profundos entonces volví a asomarme por la ventana y esta vez vi algo que me heló la sangre y me erizó la piel había una persona ahí era un hombre completamente desnudo muy delgado y de piel pálida que se arrastraba por el jardín sobre su espalda mientras gruñía de manera escalofriante me asusté mucho pero al mismo tiempo pensé que podría tratarse de alguien que podría estar herido así que me armé de valor y en medio de la noche salí al jardín para tratar de ayudar a aquel hombre pero al salir ya no había nadie ahí creí que tal vez estaba alucinando o algo así que estaba sugestionado porque claro era Halloween me quedé mirando fijamente el sitio donde lo había visto y noté que el pasto estaba aplastado definitivamente alguien o algo había estado ahí mi corazón estaba latiendo muy muy fuerte pero todo empeoró cuando volví a escuchar aquellos mismos gruñidos pero ahora me di cuenta de que provenían de otra dirección al voltear noté que los gruñidos ahora estaban dentro de mi casa lentamente me fui acercando y al asomarme por la ventana vi a ese hombre pálido arrastrándose sobre su espalda justo en medio de la sala de estar ni siquiera pude gritar simplemente me quedé ahí afuera en el jardín completamente paralizado por el miedo unos cinco minutos después mis padres volvieron de su cena y me encontraron ahí afuera yo les conté lo que había visto y mi padre revisó la casa revisó cada rincón cada habitación pero no había absolutamente nadie ahí no tengo idea de qué era aquel ser que vi esa noche pero ahora trato siempre de salir de casa en Halloween a pesar de que no me gusta lo prefiero antes que quedarme solo en casa de nuevo en esa fecha en 1838 Edgar Allan Poe uno de los más grandes autores de horror de la historia publicó su única novela llamada La narración de Arthur Gordon Pym una historia sobre tres marineros que tenían que comerse a su amigo llamado Richard Parker para sobrevivir a un naufragio lo que Poe no sabía era que esta historia se haría realidad algunos años más tarde ya que en 1884 tres marineros que sobrevivieron a un naufragio se vieron obligados a comerse a su amigo para sobrevivir una coincidencia bastante retorcida pero eso no es lo más extraño la parte más impactante de esta oscura anécdota es que el nombre de la víctima de aquel hombre desafortunado que fue devorado por sus amigos era Richard Parker el ritual de protección la noche de brujas es conocida por ser esa fecha del año en la que la línea entre nuestro mundo y el de los espíritus se desvanece por completo haciendo que todo tipo de presencias crucen hacia este plano esto suele ser aprovechado por muchas personas quienes valiéndose de sus conocimientos en las artes oscuras utilizan a esos entes para dañar a otras es por eso que este ritual busca ofrecerte una alternativa de protección contra los daños que estos puedan representar aunque cabe mencionar que aunque es bastante sencillo su efectividad es bastante difícil de lograr y sobre todo de probar su funcionamiento se basa en lograr satisfacer a uno de los tantos espíritus que permanecen en la tierra durante Halloween por lo que puedes hacerlo a cualquier hora siempre y cuando sea en esa fecha para realizarlo necesitaremos únicamente una vela de cualquier tipo y color un vaso de vidrio con agua y una ofrenda y es justo en el último objeto en donde radica lo que para muchos es un problema pues no puedes ofrecer lo que sea que a ti te parezca adecuado para este sacrificio tiene que ser algo en lo que tú hayas invertido tiempo y esfuerzo por ejemplo un fruto o planta que tú mismo hayas cosechado un trabajo o objeto que tú mismo hayas construido o un ser al que hayas criado desde su nacimiento ahora que si no cuentas con nada por el estilo puedes esperar la señal de alguno de los espíritus sobre qué es lo que les gustaría recibir en este caso tienes que tener tus ojos bien abiertos y prestar mucha atención a tu alrededor durante todo el día pues si encuentras algún animal sin vida cerca de ti esa será la ofrenda que tendrás que entregar a quien te dará su protección si ya resolviste este paso lo que sigue es sumamente fácil solo debes buscar un lugar de tu casa donde sepas que nadie más va a entrar no importa el color o el tamaño ni la cantidad de luz o la zona donde se encuentre solamente no debe haber nadie ahí ni debe entrar nadie pues eso perturbaría la paz del espíritu protector si ya encontraste el sitio en su interior coloca la vela encendida y frente a esta la ofrenda posteriormente toma un trago del agua del vaso y ponlo a un lado del sacrificio después solamente sal y cierra muy bien la puerta espera el resto del día y en el momento exacto en el que el 31 de octubre termine recoge la ofrenda tira el agua y apaga la vela si este ritual funcionó verás como tu suerte y tu salud mejorará en los próximos días por el contrario si este no tuvo un buen resultado la tragedia la desgracia y muy probablemente la muerte te alcanzarán en los próximos días esta aterradora historia ha atravesado la mente de varias generaciones a lo largo de los años no se sabe con exactitud cuando ocurrió y aunque algunas personas aseguran que fue en el año de 1985 otras cuantas se atreven a ir incluso más atrás en el tiempo asegurando que la pequeña Lucy la protagonista de esta historia vivió esto muchísimo tiempo atrás como sea Lucy y el túnel es de verdad escalofriante según este relato la niña era una pequeña de 10 años que como todos los infantes disfrutaba Halloween en gran manera tanto que ella la consideraba su noche favorita del año lo que hacía que pasara el resto de los 364 días esperando con ansias la noche del 31 de octubre esa ocasión no fue diferente Lucy estaba sumamente emocionada por fin había llegado la hora de celebrar la noche de brujas con ayuda de su madre se puso su disfraz del clásico fantasma de sábana blanca y salió con una calabaza de plástico a buscar todos los caramelos que pudiera encontrar las calles de su barrio se veían especialmente hermosas pues las decoraciones terroríficas y a la vez divertidas daban una imagen sumamente festiva a la zona si a eso le agregamos la gran cantidad de gente que estaba en las calles dispuestos a repetir el famoso dulce o truco para recibir así todo tipo de golosinas el ambiente se volvía todavía más espectacular la pequeña Lucy sin duda se sentía contenta pues además de todo lo ya relatado en su pequeño contenedor plástico llevaba ya un botín bastante envidiable sin embargo la niña quería más pues siendo honestos jamás es suficiente dulce para un niño motivada por esto comenzó a caminar por calles cada vez más alejadas de su casa dejando atrás poco a poco el ambiente festivo de su colonia el cual se iba convirtiendo en algo un tanto lúgubre pues la humedad del mes combinada con la oscuridad de la noche y el ligero frío que se comienza a sentir en octubre se iban haciendo más y más presentes conforme la cantidad de personas disminuía en cierto punto de su caminata ya estaba algo desanimada por la total ausencia de personas y de nuevos dulces así que pensó en regresar a su casa sin embargo algo llamó su atención metros más adelante había un cuarto de madera a manera de cartel el cual tenía con letras de pintura roja la leyenda fiesta del túnel acompañada de una enorme flecha del mismo color esto hizo que la niña se emocionara de nuevo pues la esperanza de hacer crecer su colección de golosinas había regresado no lo dudó y siguió caminando encontrándose en su recorrido varios carteles con indicaciones sobre cómo encontrar la fiesta hasta que llegó a un punto donde entre árboles húmedos y arbustos maltratados había un túnel con un pequeño letrero afuera el cual rezaba dulces por montones para este momento había algo en su mente y corazón que le indicaban que todavía estaba a tiempo de volver a casa y que tenía que hacerlo sin embargo también había una fuerza extraña que la hacía caminar decididamente hasta el oscuro lugar una vez dentro la pequeña notó como el suelo se sentía suave como si estuviera pisando una especie de alfombra húmeda la cual producía un sonido bastante extraño pero eso no fue todo un fétido y putrefacto olor invadió sus fosas nasales haciendo que la niña casi vomitara esto ya no le estaba gustando así que decidió que era hora de volver a casa pero cuando se disponía a hacer esto un destello enorme la dejó ciega por unos segundos eran unas luces colocadas a los lados del túnel las cuales al momento de encenderse le revelaron una escena atroz el suelo del lugar estaba regado por completo con sangre al igual que las paredes en las cuales también se veían restos claramente humanos desde vísceras hasta trozos de carne y piel e inclusive ojos y extremidades las cuales estaban tiradas por todo el lugar aquello resultaba sumamente aterrador para la pequeña Lucy quien soltó el grito más horrible que jamás alguien haya escuchado al tiempo que intentaba correr para escapar de ahí lamentablemente las luces se apagaron y con ellas también la voz de la desafortunada niña a quien nunca más volvieron a ver al menos no con vida y es que se dice que si estás celebrando Halloween y por alguna razón te alejas mucho de una zona segura podrás llegar a ver a Lucy quien aparecerá con su ensangrentado disfraz de fantasma con el propósito de servir como una especie de ayuda sobrenatural y así evitar que vayas directamente a alguna trampa como la que le arrebató la vida a ella el 31 de octubre del 2018 surgió el caso Lorenzkog uno de los misterios más grandes de la historia actual de Noruega el cual no es para menos que ostente este título pues involucra una desaparición un matrimonio multimillonario y criptomonedas todo comenzó la tarde de Halloween de hace cuatro años cuando el multimillonario de la industria inmobiliaria y energética Tom Hagen llegó a su casa tras otro día de trabajo en su oficina al abrir la puerta de su hogar lo primero que notó fue que su pequeña mascota no había salido corriendo y ladrando para recibirlo como lo hacía diariamente además tras llamar a su esposa Annie Elizabeth no recibió respuesta alguna esto sin duda era un indicio de que algo no andaba bien cosa que confirmó cuando llegó hasta su habitación donde encontró varias huellas de zapato marcadas con sangre además de trozos de plástico que pertenecían al recubrimiento de un cable y una extraña nota sobre la cama del matrimonio en la que se pedía un rescate de 10 millones de euros en la criptomoneda Monero el hombre de 70 años dio aviso a la policía quienes comenzaron a investigar con gran hermetismo dado el estatus socioeconómico de la pareja involucrada sin embargo el caso representó un gran dolor de cabeza para los investigadores pues lo que encontró Hagen al llegar era todo lo que tenían las entradas no habían sido forzadas y no había señales de lucha salvo las manchas de sangre y los trozos de plástico en el suelo por lo que se procedió a hacer un análisis forense de la carta el cual arrojó como resultado que esta había sido hecha en el bloc de notas de windows utilizando sus valores predeterminados y que fue escrita por alguien que hablaba noruego con fluidez pero que quería hacer parecer que no por la forma en la que estaba redactada además de que se utilizó una impresora de inyección de tinta Howlett Packard con cartuchos HP 302 y HP 304 estos datos si bien eran importantes tampoco eran de mucha utilidad así que se comenzó a investigar la dirección de Bitcoin a través de la cual se depositaría el rescate dicha dirección resultó ser propiedad de un hombre llamado Hall Henry Golf el problema es que este hombre no existe ya que esa es una identidad falsa comprada en la deep web la policía estaba en un callejón sin salida barajando la hipótesis de un secuestro sin embargo al paso de los meses y tras no recibir más comunicación de los presuntos raptores ni muestras de que alguien tuviera retenida a la mujer decidieron dar un giro sumamente inesperado primero publicaron el caso en enero de 2019 y en abril de 2020 detuvieron a Tom Hagen acusándolo de asesinato o conspiración para cometer asesinato esto más como un intento de ejercer presión sobre el hombre pues todos sospechaban de él pero no había pruebas sólidas en su contra por lo que fue puesto en libertad en tan solo 11 días sin embargo a la par de este hecho la policía realizó otra detección la de un hombre de 30 años cuya identidad se ha mantenido en secreto pero que es un experto en informática y criptodivisas a quien le han confirmado tratos comerciales con Hagen respecto a Monero la moneda en la que se pedía el rescate de la esposa secuestrada aún así este hombre también fue puesto en libertad pues las pruebas eran circunstanciales e insuficientes para mantenerlo detenido lo último que se reveló del caso fue la existencia de un acuerdo prenuptial de la pareja en el cual en caso de divorcio a Annie Elizabeth solo le correspondía recibir 14.000 euros una cabaña y un auto de 1987 acuerdo que dada la evidente desventaja podría ser impugnado y fácilmente deshecho en los tribunales en caso de existir un juicio por divorcio si a eso agregamos las investigaciones que arrojan que la esposa de Hagen estaba realizando búsquedas en internet sobre abogados para divorcios y viviendas en renta alrededor de Noruega la hipótesis del secuestro da un vuelco enorme hacia un posible caso de asesinato sin embargo nos topamos nuevamente con la falta de pruebas concisas por lo que el caso sigue abierto mientras la policía la prensa y la sociedad están seguros de que fue Tom Hagen quien le quitó la vida a Annie Elizabeth mujer que sigue desaparecida hasta el día de hoy se dice que las brujas se transforman en lo que sea para ocultar su identidad y así poder acechar a sus presas y la abuelita de Daniela se lo había advertido muchas veces no dejes que las brujas te sigan a casa ellas harán lo que sea para descubrir donde vives y entonces vendrán por ti durante la noche pero Daniela una niña de ya 13 años no creía en esas tonterías que pensaba eran solo un invento para hacerla llegar temprano a casa una fría noche de otoño a pocos días de Halloween ella estaba volviendo desde la escuela y siempre tenía que pasar por un camino de tierra rodeado de enormes árboles que con la poca iluminación de la noche parecían macabras criaturas que se mecían con el viento se le había hecho muy tarde por estar con sus amigas y ahora se sentía nerviosa por tener que cruzar sola por ahí la chica escuchó un ruido entre la hierba primero creyó que era el maullido de un gato pero al escucharlo mejor comprobó que este parecía más el lamento de un bebé apresurando el paso y agachando la mirada Diana sintió como su corazón comenzó a latir más fuerte y también pudo darse cuenta de que su sangre bajaba desde su rostro y manos hasta sus piernas entre los árboles había un sonido más era como si algo se arrastrara entre las sombras y en su nuca la chica sintió la sensación de una mirada pesada encima de ella Daniela no entendía el porqué de su reacción exagerada ante simples sonidos entre la hierba después de todo en el lugar abundaban las ardillas y las aves sin embargo ella sentía que debía salir de ahí lo antes posible caminó más y más rápido hasta darse cuenta de que estaba corriendo y al levantar la mirada se topó con la lechuza más grande que había visto en su vida un animal imponente tan enorme posando en las viejas ramas de un árbol seco la lechuza tenía unos ojos profundos y muertos que dejaron a Daniela paralizada de la impresión no la mires dijo una voz dulce Daniela reaccionó y volteó a su derecha ahí vio a una niña un poco más pequeña que ella tal vez de nueve o diez años la niña tenía los ojos hinchados y húmedos había estado llorando antes de que llegaras le dijo esa lechuza tenía la cara y las manos de una señora Daniela sintió un profundo escalofrío tomó a la pequeña niña de la mano y le dijo que corriera juntas se fueron lejos de aquella lechuza y llegaron hasta una avenida concurrida y Daniela llevó a la pequeña niña con ella a casa para después poder llamar a los padres de la misma una vez en su hogar Daniela le contó a su abuela quien estaba muy preocupada por ella lo que le había pasado en el camino aquella tarde le habló de la lechuza y trató de presentarle a la pequeña niña pero esta no estaba por ningún lado era como si se hubiese desvanecido la abuela de Daniela entonces le repitió algo que siempre le decía no dejes que las brujas te sigan a casa ellas harán lo que sea para descubrir dónde vives y entonces vendrán por ti durante la noche aquella noche Daniela descubrió que las brujas no sólo toman forma de lechuza hace unos 10 años mis hermanos y yo salimos durante Halloween para pedir dulces y contar historias de terror para esto último nos dirigimos a unas vías de tren abandonadas que de noche lucían bastante tétricas y perfectas para la ocasión al llegar ahí decidimos encender una fogata y nos colocamos alrededor llevábamos nuestros disfraces y ya todo estaba bastante oscuro así que comenzamos con las historias mi hermano mayor comenzó a contarnos algo que supuestamente había ocurrido en esas mismas vías de tren más de 20 años antes y que según decía había sido la razón por la cual las vías ahora estaban abandonadas nos contó que un grupo de niños habían sido despedazados por el tren cuando estos se quedaron dormidos en las vías y que supuestamente ahora sus espíritus vagaban por ahí ni mi hermano menor ni yo le estábamos creyendo una sola palabra a mi hermano mayor pues sabíamos que era muy bueno contando historias que él mismo inventaba pero entonces entre la hierba la oscuridad y los árboles de alrededor de las vías comenzamos a escuchar risitas pequeñas risas y susurros que nos hicieron levantarnos rápidamente lo más raro de todo fue cuando nuestro hermano menor comenzó a llorar y a gritar que los niños muertos querían llevárselo yo lo atribuí a la sugestión pues en ese entonces él tenía tan solo nueve años de nuevo volteamos hacia la hierba y la oscuridad y pudimos ver las siluetas de varios niños que corrían de un lugar a otro sin rumbo alguno y sus ojos brillaban entre la noche acto seguido el silbido de un tren comenzó a sonar a lo lejos lo cual no tenía ningún sentido pues como dije esas vías de tren habían estado abandonadas desde hacía más de 20 años atrás y eso fue todo lo que pudimos soportar simplemente comenzamos a correr sin mirar atrás ni una sola vez hasta llegar a nuestra casa esa noche prometimos que nunca más volveríamos a aquellas malditas vías visitando el otro mundo en Halloween los espectros y entes tienen una mayor facilidad para entrar a nuestro mundo pero ¿sabías que esa noche también nosotros tenemos la capacidad o el permiso de entrar al suyo? en este ritual te mostraré cómo debe ser la noche del 31 de octubre debe realizarse entre las 10 y las 12 de la noche necesitas una venda o tela para cubrirte los ojos una canasta para dulces y una linterna de calabaza lo primero que debes hacer es apagar las luces de toda tu casa no importa si te encuentras solo o acompañado debes colocarte frente a la puerta de tu casa como si estuvieras a punto de salir colócate la venda sobre los ojos toma con tu mano izquierda la canasta para dulces y con la derecha la lámpara de calabaza una calabaza hueca con una vela dentro esta será la luz que te servirá de guía una vez que te encuentres listo deberás decir las siguientes palabras solo por esta noche solo por un momento déjame abrir la puerta y caminar junto a las sombras debes repetir esto varias veces hasta que notes que el sonido del exterior se ha callado por completo te darás cuenta de que repentinamente un silencio profundo te rodeará en ese momento podrás quitarte la venda de los ojos verás que te encuentras aún en tu casa pero en completa soledad quienes estaban ahí si es que lo sabía ya no estarán más esta en realidad no será tu casa sino un reflejo de la misma en el otro mundo te encontrarás en un sitio sin luz donde solo tu lámpara iluminará tu camino en este momento deberás abrir la puerta de tu casa y salir a la calle te darás cuenta de que te encuentras en un vecindario oscuro te parecerá conocido será muy similar al sitio donde vives pero con ligeros cambios además se encontrará completamente solo podrás caminar y deambular por donde quieras a veces podrías notar ojos brillantes entre la oscuridad y sombras que tratan de acercarse a ti pero mientras tengas tu lámpara encendida no tendrás de qué preocuparte pues no podrán tocarte cuídate del viento helado que sopla repentinamente pues este podría apagar la vela dentro de tu calabaza y eso no es nada bueno pues si las sombras te cubren jamás podrás volver a nuestro mundo lo importante es que regreses a tu punto de partida antes de que la luz de la vela se apague tú decides cuánto quieres arriesgarte a explorar la gente de nuestro lado no notará tu ausencia pues lo que para ti será un viaje de minutos o incluso horas para ellos solo serán algunos segundos en los cuales simplemente te verán de pie frente a tu puerta sin moverte o decir nada sobre lo que puede pasar si tu luz se apaga bueno nadie lo sabe con exactitud algunos dicen que personas han caído desmayadas o muertas de la nada al realizar este ritual otros dicen que sus familiares o amigos que lo hicieron jamás volvieron a ser los mismos casi como si otra persona fuera la que ahora habitara dentro de ellos sea como sea este no es un ritual en el que se gane algo más allá de satisfacer tu curiosidad por explorar el otro mundo así que si me lo preguntas realmente no vale tanto la pena intentarlo los seres humanos tenemos una tendencia a buscar un sentido o significado lógico a todas y cada una de las cosas que suceden a nuestro alrededor aun cuando sean situaciones sumamente difíciles de entender sin embargo en una fecha como Halloween donde lo sobrenatural se mezcla con la vida diaria cosas muy extrañas pueden llegar a ocurrir y a veces no tener una explicación racional tal es el caso de una serie de desapariciones que se han reportado desde hace poco más de una década siempre durante la noche de brujas según lo que se ha informado al respecto el perpetrador es alguien que lleva encima un disfraz de la muerte el cual es sumamente realista llegando al punto de parecer de verdad un esqueleto sus víctimas siempre son niños de no más de 8 años a los cuales se acerca y simplemente los toma de la mano para alejarse caminando con ellos hasta desaparecer lo extraño de esto es que muchas veces los pequeños están acompañados por algún adulto el cual no hace absolutamente nada para detener al secuestrador simplemente se queda ahí de pie mientras la víctima se aleja tomada de la mano del criminal al menos hasta que desaparecen pues una vez que esto sucede la persona entra en pánico como si de pronto regresara a una realidad de la que fue sacada momentos antes si bien como ya mencioné estos hechos fueron reportados hasta hace apenas algunos años mucha gente cree que comenzaron mucho tiempo atrás algunos incluso aseguran que siempre han ocurrido pues creen que el secuestrador no es alguien disfrazado de la muerte sino la muerte misma que aprovecha la mezcla de los dos mundos para pasearse entre los vivos con gran descaro por otro lado también resulta sospechoso que estos extraños sucesos se han ido reportando en diferentes países siendo los principales Estados Unidos España Argentina y México donde de hecho se dice ocurrió el último de estos en la ciudad de Tijuana para ser un poco más específicos ese último detalle ha sido tomado por los partidarios de la teoría de la muerte para darle fuerza a su creencia pues aseguran que solo este ente podría ser capaz de eso en lugares tan separados entre sí sin embargo otras personas creen que se podría tratar de alguna secta o grupo delictivo que opera en dichos lugares como sea el misterio es demasiado grande y no parece que vaya a tener una solución pronta pues bien podría tratarse de una entidad de otro plano o de una persona común y corriente como tú y como yo inclusive podría ser tan solo una leyenda urbana como tantas que existen lo único seguro es que la próxima vez que salgas a pedir dulces deberás tener mucho cuidado si ves a alguien portando un misterioso disfraz de la muerte durante agosto de 1977 la familia Carter experimentó dos sucesos bastante perturbadores en su casa en el primero alguien desconocido envenenó a su perro provocándole el fallecimiento y en el segundo su casa fue objeto de vandalismo por alguien que tampoco vieron y mucho menos identificaron sin embargo lo peor vendría la noche del 31 de octubre de ese mismo año esa ocasión la pareja recostó a la pequeña Nima de 19 meses de edad en su cuna para posteriormente irse a dormir todo parecía estar bien hasta que en cierto punto de la noche la escucharon llorar sin embargo decidieron no levantarse a verificar esperando que sola dejara de hacerlo cosa que efectivamente ocurrió el problema llegó a la mañana siguiente cuando Rose Carter la madre fue a revisar el dormitorio de la bebé y no la encontró pensando que George su esposo se había levantado y la había movido de la cama lo cuestionó al respecto pero él respondió negándolo esto los hizo entrar en pánico y comenzar a buscar a Nima por todas partes sin lograr encontrarla la habían secuestrado la noche anterior y por lo visto el secuestrador estuvo dentro de la casa durante mucho tiempo pues tanto la ventana del dormitorio de la niña como la puerta principal estaban cerradas con llave las búsquedas fueron intensas pero infructuosas aunque a diferencia del resto de los casos en este listado con el paso del tiempo la pequeña Nima si fue encontrada un mes después dentro de un refrigerador en una casa abandonada y ya sin vida la autopsia reveló que la pequeña fue colocada en el interior del aparato cuando todavía estaba viva y murió ahí por asfixia los primeros sospechosos del crimen fueron los padres sin embargo las autoridades rápidamente los descartaron pues no tenía ninguna prueba al respecto así que voltearon a ver un crimen que había ocurrido un año atrás una chica de 16 años llamada Jackie Robidó que trabajaba como niñera había sustraído de su casa a dos gemelas Mary y Tina Carpicher de tres años y medio para llevarlas hasta una casa abandonada donde las encerró en un viejo refrigerador Mary perdió la vida pero Tina logró sobrevivir tras pedir ayuda de unos niños que estaban jugando por el lugar pese a que la niña sobreviviente identificó a Jackie como la culpable esta no fue juzgada hasta tres años después siendo absuelta debido a la corta edad de Tina y la falta de pruebas físicas en ese periodo intermedio los Carter contrataron los servicios de Robidó como niñera para que cuidara de Nima durante sus salidas como era de esperarse Jackie se convirtió en sospechosa y fue interrogada junto con otra niñera que solía trabajar en el vecindario sin embargo el fiscal determinó que no había nada que perseguir en ella y fue dejada en libertad además los padres de la pequeña Carter creían que era inocente pues aseguraban que Nima siempre la recibía con un abrazo y le gustaba mucho estar con ella por otro lado la familia Carpicher se mantuvo en una constante lucha por meter a la cárcel a Jackie cosa que lograron hasta 1985 cuando un vecino testificó que él había visto como la adolescente arrastraba a las gemelas fuera de su casa pero que no había dicho nada antes porque no se quería involucrar Robideo perdió la vida a causa de una cirrosis hepática en el año 2005 mientras se encontraba encarcelada la desaparición y asesinato de Nima siguen sin esclarecerse de manera oficial hasta el día de hoy